Santo, 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 mi corazón te adora Mi corazón sabe decir Santo, Santo eres tú Vamos dile en voz alta Santo Santo, Santo, Santo Vamos adórale, adórale, adórale Mi corazón te adora Te adora Rey, te adora Dios Mi corazón sabe decir Santo, Santo eres tú Mi Rey, porque Santo eres tú Mi corazón te adora Mi corazón sabe decir Santo, Santo eres tú Y Santo, Santo, Santo Mi corazón, mi corazón te adora Cantela tú, Señor, mi corazón Mi corazón sabe decir Santo, Santo eres tú Y porque Santo eres tú Porque Santo eres tú Mi corazón, mi corazón Mi corazón sabe decir Santo, Santo eres tú Señor, Señor, mi corazón Te adoramos, Dios Te adoramos, Dios Te bendecimos, te bendecimos, Rey Levanta tus manos Levanta tu voz Levanta tu voz Al Rey, al Todopoderoso Al que es digno de adorar Al que es digno de alabar Aquel que es digno de adorar Aquel que dio su vida por ti y por mí A Él alabaré A Él adoraré Y mi vida le pertenece Le pertenece a mi Jesús Y a nadie más, a nadie más Solo a Él yo serviré Solo a Él adoraré Porque Él es el dueño de mi vida Porque Él es la razón de mi vivir Oh, mi Dios es grande Mi Dios es bueno Y digno de alabar Iglesia, adórale Iglesia, adórale Ha venido a este lugar Ha venido a este lugar Su manto de justicia Su manto de gracia Sobre ti en esta noche Eres santo Quiero escuchar tus labios Decirle santo, 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 santo Vamos, yo sé que acá lo adores Que pueden decirle santo, 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 santo Vamos, dile santo, santo Al cordero, al cordero Oh, a Él adoraré Señor, te adoramos Señor, te bendecimos en esta noche Declaramos que solo tú eres digno de nuestra alabanza Solo tú eres digno, mi Dios Solo tú eres digno, mi Dios, de la adoración Recibela hoy de lo profundo de nuestro corazón Corazones agradecidos Lo que tú has hecho Lo que tú has hecho en este lugar Amén 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 Amén